Buena pregunta No lo es, exactamente ¡Ay! ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! ¡Es el puto amo o no! Cana, entiendo que tú y Aqua tengan tanta confianza como para bromear así Pero por favor deja de espantar al viejo Porque uno, a este paso te va a mandar a la mierda Y dos, por cómo va la cosa cada día Será más canon la ruta norteña Para que no digas que no te lo advertí, Cana Ay Dios santo, ya la cagó Ay Dios mío ¿Saben con los ángulos que tiene esta escena y cambiando un poco los diálogos? Tendríamos una escena radicalmente distinta Ok, Cana, me tienes harto Así que prepara ese óvulo ¿Qué pasa, Cana? ¿No querías postre? Pues toma tu flan de coco Ay, el amor Cierto, cierto Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Tienes toda la maldita razón Demonio, tienes razón A este paso Akane va a tener que pelear contra su archi enemiga de la infancia Una hermanita norteña Una streamer de más de 25 Y si Dios quiere con la madrastra también Jesús, que se viene fuerte la segunda temporada, eh Ay bueno mi pana, este momento eso ha sido todo Es una lucha y ve que ya no queda mucho video de Ochi no Ko Pero bueno, como ya saben Si les gustó el video por favor no olviden suscribirse Dejar su like y también comentar que les pareció el capítulo También recuerda que puedes pasarte a mi link de Neva Si te quieres comprar unos jueguitos de monachina más baratos Lo dejo en la descripción Y bueno, ya por último le mando un gran abrazo a todos mis miembros del canal Muchas gracias por todo mis sevencitos Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente y adiós